El tercero es Pernia por delante de Gaby Ponsa Meleón y quinto quedó el Chino Ciantini por delante de De La Mota. Por afuera se puede, lo hizo Pernia y lo hizo Diego Ciantini, lo sufrieron. Di Palma, Castellano a la salida del sector Toyota con la fuerza de la Highland, Fajocito intentando ganar la posición a Jonathan en pleno furbón, mantiene la cuerda, el de Loberi ataca por afuera el de Recipes. Allí están batallando por el séptimo lugar que todavía está en manos de Castellano, pero lo quiere ganar por afuera Di Palma, recibe Castellano, tocaron la tierra los que iban adelante y hubo que tener precaución en la maniobra. Salió lento Di Palma, puede perder la posición, atención con esto. Sí, sí, ahí ya la perdió. Se le metió Costanzo, ahí está, Pablito Costanzo aprovechó ese pequeño quedo de Di Palma y Costanzo va por la posición del de Loberi, ahora quiere pasar a Castellano, frenan muy ajustados. El campeón toma la punta, no lo dejó ni pestañear a Mauricio Lampiris y le manoteó el primer lugar primero a Warner. Le salió, no lo quiso hacer, no quiso pasar autos así, pero mamá. El campeón toma la punta, primero Warner, segundo Carapino, tercero más a Cane, mientras que Emiliano es Pataro con más ricos, anda, viene así, toro a toro. Minuto 36.5 y va, y le muestra la opción que quiere sacar, y van a ser los dos. A los Canapinos, como vemos, se va de una portilla, va de banda, va de banda, tiene frío la cabeza, no quiere ni pensar que Canapino está justo detrás. Warner Ponderos, en la pino, segundo separado por apenas un par de metros, se tira Canapino para adentro, se tira, recién la foto a Warner, y no le deja el pase. El tercero estaba en el filo, al filo del otro. Vamos a Cane, vamos a Cane, va Gaston. Ahí va el Rayo atacando para afuera, agarra su opción, se mete el Rayo en la frenada de la chicana. Van Rayo quiere hacer el dos por uno, se entacala, se la juega con toda la frenada. Warner contra dos, Chevrolet. Ahí está la frenada, mirá cómo se ve de arriba, se tira Carapino para protegerse del Matacane. Warner viene a pegar, se le mete el Mito Dorado. Bueno, buena maniobra de Gaston, muy buena, para colarse por el lado izquierdo. Pese a que iba en solitario, cuando hay un tren de autos, el tren va más rápido que quien va en solitario. Pero salió muy rápido del Currún Saloto-Mazzacane, y va Urcera por adentro. Urcera, friccionándose para ganar el cuarto lugar en tirané, que quedó abierto, y se le metió un truco también. Cambió en segundo lugar, el Rayo está en segundo. Parece que recuperó velocidad, pero perdió como mide docenas de lugares. Mauricio Lambiris en esa situación, lo superó, ¿cuánto lo superó Gini? Trata de rearmarse, mirá, antes de Hacos. Bueno, estamos ya en cinco vueltas y media de carrera. Warner le ganamos a Gareth, ¿sabés por cuánto? Por tres décimas. En el caso de Menuti, problemas de motor, y ahora volvió a tomar mecha. Claro, claro. Y ahora recupera con el potencial que tenía el árbol, por ejemplo, cerca de la recta. Leito se estaba parando, mirá cómo viene Spataro, haciendo equilibrio sobre el borde de la pista. A la par de Ciantini, justo intentado en el Curbón. Pero mirá cómo se la juega, miren, Chelo Agrilo también pegado a la cola de Spataro. No, no, respiro la vuelta seis. Qué bárbaro, estamos tratando de recuperar. Gabriel Ponce de León en solitario, manejando la carrera. Después otro pelotón que cabeza a Ciantini. Y viene pasando gente como la contramar. Claro, tiene un autazo que se paró de golpe. Y en la vuelta recuperó tres o cuatro lugares. Y en la punta, esto lo está resuelto. ¡Oh, palondero! Lo veíamos fuera de la pista. Esta fue la razón. Salió disparado allá afuera el Canario. Afortunadamente el golpe fue leve. Rotura en la trompa, abandono de la carrera. ¡Queremos que venga el verde! ¡Se asoma en la minucera! ¡Van y cerraré la penea! ¡Van y cerraré la penea! ¡Arda para bien verde! ¡Y pico bien gastón! Pero Warner no mira por el espejo y no quiere controlar. ¡Garapina protege! ¡El tercer lugar va a gastar para adentro! ¡No hay distancia para bien! ¡Van y cerraré la salida del Corbón y Warner! ¡Mantiene la punta en el brazo! ¡Está estruco! ¡Pelea palmo, palmo con Tarini! ¡Qué rápido problema! Con cuenta... ¡Uy, atrás! ¡Ciantini! ¡Uy, ahí se pegaron fuerte! ¡Sí, sí! ¡Caco Fontana, Josito! ¡Castellano! ¡Castellano! ¡Ciantini de la izquierda! ¡Ciantini también! Bueno, un entrevero. ¡Hortelli! ¡Tapó de milagro y sigue! ¡Vuelve a la pista! ¡Oh! ¡Ugalde! ¡Ugalde! ¡Costiniola! ¡Costiniola! Bueno, 6-7 autos involucrados. ¡Que venga el verde! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Ciantini! 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 ¡Eso lo encierro! ¡Ahí viene Werner! ¡Ahí viene Masacane buscando el parejero! ¡Pero bien! ¡Ahí en la entrada! ¡Pero no! ¡Más bien lo fuerte! ¡No lo vuelve a poner en rata! ¡Werner! ¡Más bien lo sacaron! ¡A Canapino, Urcina! ¡Ciantini le quiere ganar el quinto lugar a Juan Martín Truco! ¡Se va en todo lo ancho que pueden! ¡Y un poco más también! ¡Ugo un leve roce, Urcina! ¡Canapino en la alargada! ¡Y después, Ciantini con lo justo mantuvo el auto! ¡Pensanoto! ¡Primero Mariano Werner! ¡Segundo! ¡Se quiere meter Gastón! ¡Másacane va a perder el segundo lugar! ¡Ceno Canapino! ¡Ceno Canapino! ¡A Agustín Canapino que encontró una traza justa! ¡Para ser el nuevo segundo! ¡Encontró el hueco! ¡Y se mandó el Titán! ¡Habrá que analizar cómo está haciendo Canapino la S del Ciervo! ¡Porque le permite salir mucho más rápido! ¡Ganar muchos metros! ¡Para estar pegado el auto de Werner! ¡Mirá lo rápido que se vino Canapino! ¡La gala con la de Werner! ¡Si le gana la entrada por afuera! ¡Se la puede ganar en la salida! ¡Pero Werner es duro de rueda! ¡A Canapino! ¡A Canapino se mete a la barra! ¡Agustín Canapino! ¡Agustín Canapino! ¡Otra vez líder de la final del TC! ¡Una maniobra quirúrgica! ¡Pero viene la reventa de Werner! ¡Y todo lo ha terminado! ¡Para estar de Werner! ¡Escuchá el sonido! ¡Garrote fuerte! ¡Está perdido de la orquilla! ¡Ganapino contra la cora! ¡Va a Werner por afuera! ¡Va a Werner por afuera buscando la punta! ¡Oh! ¡Se tocaron! ¡Tengo que verlo! ¡Se desparró! ¡Ah! ¡Qué lío que se arroja! ¡Despárraba el campeón! ¡Manor Sera puntero! ¡Manor Sera puntero en el medio del lío de Werner! ¡Y no está como a Werner! ¡Y tercero no para nada! ¡Banio Barbarco investigación! ¡Se dieron el campeón! ¡El ex campeón Carapino en la pelea! ¡Ya tiene que ser adquiere! ¡Ganar y ser agarra la entrada de la S! ¡Sí señor! ¡Qué carrera! ¡Ah! Decíamos Vos aquí en la entrada de la S cuando todos doblaban la S lo vi pasar como un rato agazón y se fue fuertemente afuera, lo agarró la cama de Leca, pero la carrera se terminó lamentablemente para... ¡Queremos que venga el verde! ¡Que venga el verde! ¡Que venga el verde! ¡Pero bien verde para el pique de un rucera y la persecución de Truco! ¡Para el tercer lugar que se disputan Giannini y Carapino! ¡No loco! ¡Un peor en el lado que va a conducir adelante! ¡Truco! ¡Segundo! ¡Pero pelea! El truco es la S del ciervo, ahí pierde una S, pero después se recupera ¡Mira Canapino como aprovechó el pequeño baile sobre el pierdo de Giannini, le gana el tercer lugar, se mete en la tela, aceptó de la chica en las caras y gana Canapino el tercer puesto, ¡sí! ¡Se sube al podio el titán, pareciera que sí! ¡Opi Giannini sabe que no tiene que aguantar por afuera! ¡Para allá! ¡Es mejor en la salida! ¡Recupera el lugar! Pero Canapino le ancha la variabra, se la juega Giannini que es recontra, pero tiene un papel de lija en los fondores ¡Se tira Giannini, lo lleva con tal gordo Canapino la pelea! ¡Bien los dos, bien los dos! Una pelea también, respetándose al límite, con velocidad, pero peleando por un tercer lugar que vale muchos puntos ¡Se viene a Pernia también en la pelea con ellos! ¡Nos vamos para la última vuelta! Que recién ahora se define, se tira por adentro, se tira por adentro, y bueno, van a ir así a la par hasta el ciervo, respetándose, lo pueden hacer Notable Juan Pablo Giannini para recuperar el puesto 3 Justo para saltar a la punta de la competencia ¡A Río Revuelto se lo está llevando al de Río Negro! Mientras tanto, aquí hay una pelea entre Salto y Arrecife, si son vecinos Pero Canapino dice esto, lo hablamos después El Tandilín se perlea que se suma a la batalla Y los peruguayos que vienen pegados ¡Lampir y Zilanda! ¡Quedan nada para el final! Realmente para aplaudir la lucha por el último escalón del podio Dos puestas seguidas a la par Igual que en el 2020, ganó Manu Urcera ¡Ganó Manu Urcera lo festeja lo de la 15! ¡Ganó Urcera! ¡Ganó Manu Urcera el gran premio CEL! ¡Ganó Manu Urcera el gran premio CEL! ¡Ganó Manu Urcera el gran premio CEL! ¡Ganó Manu Urcera el gran premio CEL!